El Bernardo González Garza, presidente del Colegio de Abogados en Reynosa, presentó su informe de actividades. Ante diferentes medios de comunicación, Garza González calificó el 2008 como un año bastante positivo, muy diferente al que se espera en este 2009. Uno de los puntos que le trataron dentro de esta rueda de prensa fue el problema de desempleo que tanto se ha hablado. Creo que siempre han existido separación o reajuste de personal, no es el primer año del 2008 que se hace ese tipo de actividades. Desafortunadamente se conjuga una cosa con la otra, es decir, va de la mano ese tipo de reajustes que se han hecho anteriormente con la problemática mundial que existe en el aspecto económico. Pero desde que yo tengo vida profesional dentro de esta carrera siempre se han realizado reajustes del personal. Los trabajos de recarpeteo del Boulevard Hidalgo provocaron un intenso tráfico que generó la desesperación de los automovilistas. Severo congestionamiento vial se vivió este fin de semana luego de que las autoridades emprendieran trabajos de recarpeteo en el Boulevard Hidalgo. Automovilistas provenientes de colonias como Jarachina Norte, Villa Florida, Fraccionamiento Campestre, Las Granjas, entre otras, se vieron afectadas por este tráfico, el cual originó que más de uno llegara tarde a su trabajo. Desde muy temprana hora elementos de tránsito y vialidad desviaban a los vehículos por arterias aledañas al Boulevard, pero ni eso hizo que el congestionamiento disminuyera. El oficial César Chávez mencionó que esta situación continuará hasta que quede completamente concluida la obra. Se está trabajando más que nada en el recarpeteo, ya que ya como ustedes pueden ver ya tenía muchos baches, ya el pavimento. Se está recarpeteando desde aquí desde el Boulevard del Maestro hasta lo que es el Puente Broncos. Se cuenta con el apoyo de tránsito, desde el primer semáforo se le está comunicando a toda la ciudadanía que tome otras alternativas como Boulevard del Maestro o por la lateral de lo que es el Boulevard Hidalgo. El embotellamiento vial persistió por varias horas provocando en los automovilistas desesperación y enojo por la lentitud del desplazamiento de autos. Y para quienes extrañaban el frío en esta época invernal, les traemos la colaboración de un cibernauta que nos mandó estas imágenes de fin de año en Nueva York, donde nunca falta la cita, la nieve y el frío. Durante la semana les vamos a estar presentando más videos desde la ciudad de Los Rascacielos. Los vecinos nos organizamos con la presidencia y ya tenemos más calles pavimentadas. La presidencia municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, presidencia municipal.